y ah pero y 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 de frente, ahí, no pararlo, siempre de frente, ¿te ha ido bien?, ¿te ha ido?, 0, 11, 12, no permite, 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 no summation O ます D pray, ape, ape that, No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.